Continuamos ahora con la rueda de prensa postpartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, en la previa del partido hablábamos de que había que buscar regularidad para poder seguir creciendo y ganar este tipo de partidos. Y yo creo que eso es algo que nos ha faltado. Hemos empezado muy bien, jugando muy bien en momentos del partido, jugando francamente bien en el aspecto defensivo y ofensivo. Y creo que hemos regalado las ventajas con errores impropios. Tanto errores defensivos como errores ofensivos. No saber leer en determinados momentos su defensa. Eso ha hecho que las ventajas que íbamos cogiendo se diluyeran. Yo creo que en ocasiones por mérito, sin duda, del rival, pero en ocasiones por demérito nuestro. Bueno, el partido ha llegado a un caro cruz y, bueno, pues nos salió cruz. ¿Preguntas? ¿Esas tiempo para casa Virutis incluirá la técnica? ¿Han sido mucho daño? Sí, sí, sin duda. Creo que la técnica Virutis es un antes y un después en el partido, porque es una técnica totalmente injusta, porque hace una buena defensa. Y, bueno, yo creo que con el gesto de la mano le golpea, no sé si queriendo o sin querer, posiblemente sin querer, Julian Gamble en la cara y él se lo reprocha. Y le pitan una técnica por menosprecio al rival, por decirle, ¿qué haces? Cuando era un contraataque de 3 contra 0, significa su cuarta falta. Nos quita la posibilidad del contraataque, le da un tiro libre a ellos y es una falta injustísima. Y, bueno, y Virutis, que es un jugador que jamás, jamás, jamás protesta que haya sido sancionado con esa técnica. Se lo he dicho a Luis Mi Castillo y se lo he dicho a Juan Carlos García, que me parecía totalmente inapropiada. Creo que es, permíteme la palabra, una columpiada. ¿Te contestaron ahí que no le hiciste eso? ¿Qué era un gesto de menosprecio al rival y que por eso la sancionaba? Ojo, veo muchos partidos de baloncesto a la semana y veo muchas manos que hacen así. Bueno, me parece, me parece, bueno, repito, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero me parece una columpiada. No debería haberla quitado nunca, nunca. Y nos hace daño. ¿Y en el que se los jugadores han puesto un partido como el León? Bueno, pues no les digo nada nunca al acabar los partidos. Lo diré el lunes, pues que tendremos que encontrar esa regularidad porque ha habido muchos errores que no han sido del árbitro que pita la técnica, sino que han sido nuestros. Y son en los que tenemos que poner el foco. Que no nos piten esas técnicas, espero, especialmente a un hombre como Virutis, que vamos, protesta menos que nadie. Pero, lógicamente, hay que poner el foco en las cosas que dependen de nosotros. Y si hubiéramos hecho más cosas bien, aún al margen de la técnica, es posible que tuviéramos más opciones de victoria. ¿José estaría en situación de salir de mal en un momento o...? No. No, intentó en el calentamiento un poco. No ha hecho ningún entreno con nosotros desde hace cuatro días cuando se lesionó. Pero bueno, tiene el tobillo hinchado, le dolía bastante los desplazamientos laterales. Estaba lesionado, no podía jugar. ¿Más preguntas? Finalizamos la otra pregunta.